Hola, ¿qué tal? Estamos en la segunda parte de esta conversación, muy interesante sobre todo que Omnia sale a donde está la noticia y el personaje que tiene una respuesta a situaciones tan interesantes e inéditas como las que se están planteando en el escenario político en general. Platicar con el alcalde sobre este fenómeno de chapulineo de unos que van de un partido a otro, vienen aquí, van para allá o fatean que puede ser morena la secuencia de una permanencia en el poder y eso puede ser muy discutible porque está haciendo como nunca una perversión que ha matado todo tipo de ideologías en muchísima gente que está saltando en estos momentos de una manera realmente inédita, impresionante y desde luego lo puedo decir totalmente sin precedentes. Presidente, hay una pregunta de lo que escuchamos en Chihuahua a nivel de tus compañeros dirigentes del partido que había, y así empezamos la entrevista, quiero complementar la idea, había una preocupación de que tú no buscaras la reflexión por un elemento muy poderoso. Si tú no ibas en Chihuahua, había muchas posibilidades, de hecho es una competencia, de que Morena pueda o quiera acceder a gobernar este municipio tan importante. De hecho, Claudia Chemba estuvo aquí con una convocatoria interesante en este municipio. Vino de México en sus primeros días de haber sido ungida, el mecanismo que tiene Morena de elegir, la famosa encuesta que tanto ruido causó, pero estuvo en Cuauhtémoc y la gente volteó a verte a ti. Si no se religia, Beto, estamos en posibilidades no únicamente de perder la presidencia municipal de este municipio clave, sino lo otro que es fundamental, que es el Congreso del Estado. Hubo aquí, y te lo digo y espero tu respuesta, como ahora se dice, la verdad, la verdad, la neta, neta. ¿Te presionaron para que te religias en ese aspecto? ¿Se puede perder el Congreso? Por supuesto que no. Quiero decirte que todo dependía de una decisión que yo debería tomar y que ya lo hice y que se centraba en la responsabilidad que en este momento tenemos en cuanto al desarrollo de obras importantes que estamos realizando aquí en Cuauhtémoc. En eso yo no recibí ninguna presión de nadie, esta decisión la tomo como las anteriores, por mí mismo, ¿verdad? Y claro que no es una decisión fácil, porque, pues oye, yo creo que todos deseamos, aspiramos a que una vez que terminas el servicio público, sobre todo tu servidor que ya después de dos administraciones, esta es la tercera, que todavía tengamos la oportunidad de, o que se nos dé la oportunidad de participar en una cuarta contienda por la presidencia municipal. Pues esto implicaba una reflexión, no nada más decir, ahí vamos y entramos, ¿no? Esto estuvo bien meditado y fue una reflexión personal y lo que yo hice fue a motosport. ¿Le ganas a poner? Pues tenemos la confianza de hacerlo. Yo creo que lo que hemos realizado aquí en Cuauhtémoc está a la vista de los cuauhtémenses. Yo respeto, en este caso, a los candidatos que vengan de otros partidos, pero yo tengo que ofertar lo que yo pueda, en lo que se refiere a mi persona y a mi trayectoria como presidente en esta, en la segunda y en la primera administración. En el paquete de oferta donde tú vas ahora con la condición, no es un lastre para ti el PRI y el PRD, el PRD es un membrete, ¿no? No sé cómo está en Cuauhtémoc, en Chihuahua no hiciste. Bueno, tiene dos militantes, ahí en Chihuahua el PRD, ¿verdad? Pero aquí no sé cómo se, son tres. Sí, yo creo que lamentablemente en todos los partidos, en todos los partidos, por alguien que cometa un error, por alguien que cometa una detentada, por alguien que cometa en un acto de reducción, ríicamente. ¿Dónde te has corrompido? En general, yo te puedo decir, tengo... Seguió una pregunta muy inocente, pero tiene el fondo de hacerlo directo. No, yo, este, la gente como todo me conoce, sabe dónde, dónde, dónde vivo, la casa de ustedes, ahí en la Pancho Villa, Redis, Editorial 41. ¿No vio la tentación del cajón? No, no, absolutamente, este, yo he manifestado mi patrimonio, la gente como todo me conoce. Puede haber cometido errores, errores de tipo administrativo, alguna omisión, pero jamás algo de lo que tenga yo que avergonzarme. Y menos con el antecedente, pues, de la historia de Beto que tenía como presidente, de mi familia, de mis nietos, de todos los que creen en mí. Puedo decir, me siento tranquilo y veo a los cuantemeses de frente. Beto, ¿cuál es lo que vas a proponer a los cuantemeses para buscar esta reelección al frente de la alcaldía? ¿Cuál es el principal argumento de la plataforma política? Mira, una de las, de los objetivos que nos planteamos fue partiendo de todo lo que vivimos por la pandemia y de todo lo que estamos viviendo y todavía seguimos viviendo por la cuestión de la inseguridad. Ir en busca de lo que es la reconstrucción del tejido social, pues, ninguna administración municipal debe dejarlo de lado. Nosotros implementamos acciones que se refuerzan con actividades culturales, deportivas y, por qué no decirlo, económicas, para ir metiéndonos en ese tejido social que por la pandemia y por los sustos que ha generado la inseguridad, la violencia, pues, tenemos que hacer algo. Eso es algo que tendríamos, sería una de mis prioridades, dar el seguimiento a ese tema de la reconstrucción del tejido social. Lo otro, estamos ahorita, este, para poder influir en el tejido social, necesitas también aprovechar esta área de oportunidad que es que obtenemos ahorita. Tenemos una economía que, pues, que no solamente es la tercera en el Estado, sino que va en un constante crecimiento. Gracias a mestizos, a Melonitas, con este corredor que todos los días está creciendo y, por qué no decirlo también, de manera muy importante, la mano de obra de nuestros talomaras que vienen en temporada de cosechas aquí de la manzana, de la pizca, bueno, que se integra en nuestra comunidad. Le entramos de lleno a lo que es el proyecto Poniente 2050, que es una AC que está haciendo estudios para encontrar fortalezas, no nomás en Coautemo, sino en todos los municipios, 21 que colindan aquí, en todo lo que es la región poniente de nuestro Estado. Y aparte de eso, pues, estamos ya en un avance de casi el 35% de lo que será el centro de convenciones de Coautemo y, por qué no decirlo, de la región. Vas a tener muchísimas exposiciones, ¿no? Es que ahorita, a lo que voy, fíjate, lo importante es plantear una continuidad en este proyecto. Tuvimos ya hace una semana acercamiento con el fideicomiso que maneja el centro de convenciones de Chihuahua, porque no se trata de hacer una estructura, una bodega, un edificio. Sería un elefante blanco. Nosotros queremos hacer un fideicomiso para que se encargue de promocionar eventos de exposiciones, este, traer convenciones de nivel medio, porque acuérdate que el centro de convenciones de Chihuahua hay veces que no le da oportunidad a convencionistas que pueden mandarnos a viendo a quién coautemo un centro de convenciones. Tenemos que hacer una preparación de estas obras, porque el municipio no tiene, por de por sí, la capacidad para hacerlo. También porque cada año está cambiando la administración. Nosotros tendríamos la oportunidad, dependiendo de las circunstancias, de dar de seguimiento al centro de convenciones. Esto tendría, así, un despegue desde el punto de vista económico aquí para nuestra región. Ya están involucrados Coparmex, Canacinta, el CODE, Cuauhtému Unido, la comunidad de Núñita, están puestos para unirse a darle seguimiento a este proyecto. Ese es el detonante que incrementaría todavía el vigor económico que tiene Cuauhtému. Así es. Y que lo envidian otras regiones. Así es. Y luego también decirte, Toño, estamos ahorita, ya por terminar lo que es la pista de rincones, ahorita te voy a decir cuál es la significación de este evento, lo que es la arena de rodeo y una plaza de choquers. Tenemos aquí, Cuauhtému, mucha actividad en la plaza de rincones y no hay una arena municipal. Hay una enorme afición, afición por ir a participar en las carreras de rincones y la otra como aficionado. Se realiza aquí lo que es el libramiento sur, pero de manera clandestina reúnen a más de 3.000 personas. Es una carretera que todavía no está abierta al tránsito, porque no se quedó trunca de la época de Felipe Calderón. Cuando me dicen a mí, ¿por qué la pista de rincones? Les digo, pues porque esto va a generar mucho turismo deportivo. Y le ha salido algo legal, ¿no? Y quito aquel clandestinaje, porque afortunadamente Aníbal fue de los que ya tuvo un accidente ahí, que le costó. Ahorita todavía anda batallando mucho, ¿verdad? Porque esa no es una carretera y no tiene el nivel de cómo está esta pista, con toda la reglamentación que marca, en este caso, la Asociación de Automovilismo a nivel nacional. Es lo mismo el rodeo. Tenemos ponentes de Coctemoc que van a los mundiales y no hay una arena municipal. Y recompensan a los mejores en el mundo, que son los brasileños. Exactamente. Entonces, los shoppers. Los fines de semana tenemos cantidad de motocicletas que vienen de Chihuahua, de Glicias, a dar la vuelta aquí en Coctemoc. Se van al corredor, a las pizzas, a los restaurantes. Un día me meticando con ellos ahí y les dije, oiga, estamos proyectando una plaza shoppers. ¿Y sabe qué dicen? Nosotros venimos entre 100 y 150 y mira que estamos consumiendo nuestro restaurante. ¿En Chihuahua la tenemos? Pues no, no hay. ¿Se juntan en las gasolinas para ir para acá? Así es. Aquí, yo te digo, yo no soy aficionado ni a los hombres, ni a los francones, ni al rodeo. Pero, sé que hay un área de oportunidad para que todas estas actividades fluyan mucho en la cuestión del turismo deportivo. Lo mismo en el Centro de Convenciones del Turismo y Deportivo. Oye, el problema del narcotráfico, ¿cómo está aquí en Coctemoc? ¿Ha recibido amenazas, presiones? ¿Cómo está en un municipio con tanto crecimiento económico la tentación de la delincuencia organizada aquí? Sí. Gracias a vos, Toño. Nunca he recibido ninguna amenaza y espero que nunca se dé. Nunca he platicado y que me digas tú hayas tenido contacto con un grupo jamás. Pero hay un problema fuerte en Coctemoc desaparición. Coctemoc ha tenido un problema. Claro que esto se comenta en las mesas de seguridad. Pues es la una entre grupos que se disputan en esta plaza. Mi mensaje cada vez que hago yo, que toco este tema con los medios de comunicación es, me dirijo, les digo a quienes fueron parte de estos grupos que piensen en las familias de Coctemoc, que piensen en que muchos de ellos también tienen aquí sus hijos en la escuela, sus esposas, van pues a la hora hasta la misa o a los eventos sociales, que no alteren la tranquilidad de Coctemoc, porque ya sea para ir a la escuela, para ir al trabajo, para el comercio en general, pues cada vez que escuchas una noticia de una ejecución, pues lógicamente, aunque ahora le digan, es noticia muy frecuente, pues no déjate por parte porque es la pérdida. Como el caso de Alejandro, hijo de unas familias de aquí destacadas de Coctemoc. Así es, que a todos nos pudo mucho. Pues creo que esta situación se presenta, aquí hay 10 semanas que estamos en mucha calma y de repente, pues salen las noticias de que ejecutaron a una o dos personas. Decirte, te lo dice Beto Pérez, aquí, y ustedes lo han visto, cuando vienes, tranquilamente circulas, vas a comer, te vas a pasear a algún parte, vas a hacer algún negocio, los jóvenes van a las escuelas. El problema es la dinámica de enfrentamiento entre estos grupos. Claro que cuando hay efectos así que, vamos a decir, de dos colaterales, pues que en ocasiones se atraviesa a alguien que ni la había ni la temía. Eso es lo lamentable. Pero para mí, sigue siendo lamentable que se presenten estas cosas, porque hablar de la vida, pues es algo que todos debemos valorar mucho. Y que, lamentablemente, hay grupos o personas que no lo sienten así. Y cada vez, mi mensaje hacia ellos es, no los conozco, pero les pido que no ocupen a Coctemoc como un campo de batalla. ¿Y te han hecho caso? Pues, pues mira, no digo que me hayan hecho caso. Aquí lo que yo digo es que tenemos que seguir insistiendo. ¿Cómo? A través de lo que decíamos ahorita. Hay muchos jóvenes que si no tienen un espacio de donde trabajar, o donde no hay un acceso fácil a la educación, pues van a ser sorpresa fácil de irse con quien los calentra y hacer cosas malas. Entonces, a mí no se me olvida algo que me compartieron en una ocasión, hablando de la toma de decisiones. Los valores todos sabemos que son el concepto que tenemos de lo que es bueno y que es malo. Y el chico no lo enseñan en la casa. Cuando estábamos en la prepa, alguien traía un cigarro de marihuana y en ese momento, pues dices tú, esto no es bueno porque mi padre me dijo que eso era malo. O sea, ahí es donde tú dices, eso que te comentaron, eso que son los valores, es lo que te hace distinguir si eso lo tomas o lo dejas. Y eso te va a hacer sentir bien a ti en caso que lo echases. Que es un tema de conciencia. Es un tema de conciencia. Pero aparte de eso, te quiero comentar otro detalle. Ahorita aquí en Bogotá, se batalla para conseguir trabajadores. Las huertas están batallando para conseguir trabajadores. O sea, hay mucho trabajo. Pero también, pues hay muchos jóvenes que están recibiendo ciertos incentivos ya de programas que, pues que si los cuentas en la familia, pues ya no te hace sentir tanto la necesidad de ir a la pizca o ir a los cartas. Ahorita ves en restaurantes, se solicita cocineros, se solicita ayudante de cocina, se solicita mesero, ves en las huertas. Platicaba yo el otro día con una persona, dice, mire Beto, anteriormente nosotros le prohibíamos a los trabajadores que fumaran ahí en la huerta. Ahorita si alguien va y me pide que le prenda un cigarro y yo mismo se lo prendo con tal de que no se vaya. Claro, estas son dinámicas. Tenemos que seguir trabajando para tener mejor desarrollo ahorita es tener una infraestructura aquí en el municipio. Por eso hablamos del centro de convenciones. Ahora, no crees que solamente es mezcla y ladrillo. Nosotros llevamos ahorita una importante inversión en temas de apoyo a adultos mayores, en temas de apoyo a personas con discapacidad, en becas educativas. Estamos trabajando en un grupo ahorita de cerca de 300 familias que están consideradas como lo más vulnerable. Y bueno, apoyos con medicamentos, apoyos con material de construcción. Lamentablemente muchas veces los programas limitan. Te encuentras con una madre de familia que dice, oiga, señor, necesito un baño, pero no soy dueña del terreno. Bueno, pues las reglas de operación de muchos programas, inclusive estatales y federales, te dicen que necesitas que seas dueño del terreno para poderte construir un cuarto o un baño. En ese tiempo el ingeniero Miguel Orguín, en desarrollo social, sacó una propuesta para baños portátiles, de un material que lo puedas tú desmontar en caso de que le tiran la casa. Se le lleva a otro, y tiene su taza, su regadera, su lavado. Ah, mira, portátiles. Y portátiles no salen, no salen, no salen relativamente más baratos que los que haces tú con ladrillo o con bloc. Entonces esta es una dinámica que tenemos que seguir, te digo, de la continuidad, entonces dar el seguimiento a muchas cosas que creemos nosotros, que van a seguir ayudando a que Portemo crezca, y por otro lado, a cumplir con esa meta de sacar a Portemo de ese lugar que tiene ahorita entre las cien ciudades que están marcadas como violentas en el país. Así es. Finalmente, Arcero, seguir platicando contigo. Tú te retiras en la licencia para buscar la reelección el 24 de abril. El 24 de abril, sí. Entonces platicaríamos, hacemos un compromiso platicado, es un par de plataforma. Pero yo cerraría esta conversación en esta ocasión. Preguntando, entre todo lo que nos has dicho a lo largo de la plática de hoy, se comenta mucho en Chihuahua que ha habido mucha falta de apoyo del gobierno del Estado, el gobierno federal trae sus propios programas clientelares. Tú acabas de citar a uno con mucha diplomacia de cómo se están creando grupos de jóvenes que con la parte clientela de dar dinero, pues tienen el dinero, no quieren hacer nada porque tienen ese ingreso. Y lo demás no les importa. Que para muchos, en forma llana, contrario a esta política de gobierno federal, es crear una generación de jóvenes ociosos que tienen un dinero para no hacer nada. Pero, ¿a ti te ha podido ayudar el gobierno del Estado o te hagas dos órdenes? Mira, quiero hacer dos, partiendo la respuesta. Nosotros, en las pláticas que tuvimos con el gobierno del Estado, les presentamos nuestra propuesta del primer año, del segundo año y de ese tercer año de administración. Yo le pedí a la gobernadora Mario Campos, le digo, tenemos cuatro obras que son importantes en la administración, no para Reto Pérez, sino para la comunidad. ¿Tú sobras insignia a las que cimentaste? Sí, le dije, yo en el centro de convenciones queremos que ayude a que vaya la par de este desarrollo que tiene Coctemos ahorita en lo económico. Y Coctemos no lo puede hacer solo, porque el presupuesto, aunque la gente nos ha respondido en serio, en el predial, que es algo que yo les agradezco a los coctemenses, pues la gobernadora me dijo, ve tu cuenta con mi apoyo. De hecho, la semana pasada estuvo la tesorera y el director de obras públicas en Chihuahua y ya vienen con los servicios de aprobación para la parte complementaria de las obras que te acabo de mencionar. Pero aparte de eso, la inversión aquí en el corredor comercial, que también fue algo que con los jefes de campo de la corona maritona nosotros lo planteamos, los gobiernos del Estado le van a meter. El gobierno del Estado con Mario Vázquez hizo una barda ahí muy criticada. No, lo que pasa es que mira, en la primera etapa de mejoramiento del corredor era poner muros diversos en el centro de los dos cuerpos carreteros, de Ucaxa hasta Guadalajara, y luego hacer retornos. Pero fue una barda muy cara, ¿no? No, no, déjame decirte, esa primera etapa fueron 114, 115 millones de pesos. ¿Por una barda? No, por los retornos que son pavimentados, todo eso. Eso tuvo una reacción un tanto negativa de los empresarios. ¿Le botó en Chihuahua? Sí, le botó en Chihuahua. Inclusive a mí me tocó ir a los lunes allá. Pues porque cada negocio de la comunidad melunita que está en el corredor, entonces quiere tener su retorno en su establecimiento. Sí. Pero acuérdate que, pues, al menos de los boulevares que yo conozco desde El Paso, pues tú no te sales exactamente del lugar donde está el negocio. Tienes que avanzar dos, tres millas, una milla, retornar y no ya entrar. Aquí pasó eso. Ahorita ya más o menos se sentó, pero el día de mañana, Toño, la gobernadora viene a dar el banderazo para el recapeteo del corredor, que es una inversión de 300 millones de pesos en los dos cuerpos. Al fin traicionado, bueno, está, porque con Cerrato no hubo mucha puerta abierta. Mira, te quiero decir. La verdad. Este, no, no. Yo de Cerrato, pues mejor ni... No, sí, dilo. Bueno, pues creo que fue un personaje que no le hizo bien a la gobernadora, que qué bueno que se retiró, lo retiraron a tiempo. Después nos platijas esta nota de Cerrato. Ahora que vino, por supuesto. Ahora que vino Chánez, les piensas que tuvo Mario Vázquez, un tiempo ahí. Cuando viene Chánez, lo primero que hace es, me dice, presidente, a ver, vamos a ver, ¿cuáles son los puntos títicos? Le dije, mire, el corredor ahí está de conformidad. Yo le sugiero ir a agarrar todo por los cuerpos, a plantear las cosas como son. Y le reunió a una representación ahí de comerciantes junto con los jefes de la colonia de Manitoba. Excelente. Porque ya técnicamente fue, como que noté yo más apertura en el caso de Chánez. Y le dice a los negros, a ver, plantéeme, si usted quiere quitar estos muros de aquí, nada más dígame cómo hacemos un proyecto, lo analizamos, si es factible, lo hacemos. Esto aunado a que ya viene el aviso, el anuncio del arranque del recarpeteo. Pues, ¿qué te voy a decir, Toño? Yo soy de Cuauhtémoc. Desde que se construyó esa habilidad en doble carril, nadie le había metido a mano. Y es increíble que siendo un centro comercial que está considerado como uno de los más largos de América Latina, que tenga un boom comercial y que lo que se ve ahí a diario en nuevas construcciones, pues es un detonante que le ayuda no solamente a Cuauhtémoc, le ayuda al Estado y le ayuda al país. Y turísticamente es una cosa impresionante. Cuando entras ahí a la colonia Menonita, se cuenta que andas en la Alemania rudimentaria o rural. Sí. Es un ambiente diferente. Entonces, todo esto... Que lo más que Cuauhtémoc se vive. Todo esto la comunidad Menonita lo ve. Y yo le decía al ingeniero Chávez, ingeniero Ongo, es una cosa que vamos a reconocer cuando comentamos errores, que es lo que también es muy importante por las preguntas que hacías anteriormente. Yo cuando tengo que decir, no se lo digo diplomáticamente, pero no puedo engañar a una persona o a un grupo de cienes, ¿sabe qué? Para salir del paso les digo que sí. Y eso en la función pública, cuando menos, te dice que estás haciendo lo correcto. En el corredor, por supuesto, vamos desde el punto de vista, se va a tener otra problemática. Una vez que se tenga ya la carpeta nueva, el control de la velocidad, son más de 20.000 vehículos los que diariamente circulan por el corredor. Vive la segunda parte, entonces, de vialidad y ingeniería. Exactamente. Yo le pedía al gobierno del Estado que a través de ingeniería de tránsito hiciera un estudio para ver la factibilidad de poner semáforos en algunos puntos del corredor. Porque ya no es una carretera, es una calle, es una avenida comercial. Anda, Chihuahua, está hecho claro esa materia de vial. No te van a apoyar mucho. Bueno, pero yo creo que... Los señalamientos de Chihuahua son usados como tiro al blanco. El periferio de la Cuyahua entonces está bogeado. Los semáforos no sirven. Mejor yo creo que te vas a esperar a que se arrepiéramos la situación antes de que te ayuden a ti. Porque si hay idea, ya dicen, no me ayudo, que me ayudaré, ¿cómo te van a ayudar aquí? No temo. Pero es que es algo muy sencillo, simplemente en la ciudad. Si no te dan, los semáforos ser un caos. Lo vimos ahorita que venimos centrando en la ciudad. Entonces, creo, ¿verdad? Que, pues es muy importante que se haga ese estudio. Y si el estudio, es que no, así es semáforos en cada 100 metros, no, en algunos puntos que son importantes. Porque si tú paras, si tú te tienes en la luz roja 30 segundos, que es lo normal, pues vas a dejar un espacio para que la gente dé vuelta o se ingrese al cobro. Vas a poner topes. Yo, bueno, lo que me decían en este estudio de ingeniería que van a hacer es los, ¿cómo se llama eso? Los vibradores. Los que te indican que estás ya en un semáforo. Los vibradores. En lugar del tope, los vibradores. Otro detalle, porque yo creo que esto obliga. Así como te he dicho de estos apoyos, el Repube ha sido también una bucanada de oxígeno para los municipios en materia de alimentación. Me refiero a los vehículos que se están regularizando y que el decreto del presidente de la República así lo acordó, se quedara en los municipios donde se presentan este tipo de legalización de los vehículos. ¿Cuánto dinero hay? Ahorita estamos a día de los 92 millones de pesos. Es una cantidad muy buena. Muy buena. Y lo comento porque aquí el delegado del Bienestar, cada vez que arrancamos una obra en el evento público, pues lo decimos. y además él tiene que estar presente. Claro. Muy bien. El otro día un presidente municipal decía que yo no agradecía los recursos del Repube y el que me defendió fue aquí el licenciado Oscar Leos que le agradezco porque tratamos de llevar, te digo, para mí ha sido clave la relación institucional, no tengo por qué no llevar una relación con el gobierno federal. Claro, no hay nada. Es mi responsabilidad como presidente municipal. Beto, pues qué gusto platicar contigo y que nos hayas invitado aquí a tu despacho. Cuauhtémoc siempre será y ahora más que nunca información importante no solamente para la capital sino para el resto del Estado y no queremos perder esta secuencia de atender una región tan importante como es Cuauhtémoc y el compromiso de que cuando ya puedas tú hablar de cosas y banderas político-electorales en ese escenario que viene inédito para el país y ya habíamos comentado algunos elementos previos a esta entrevista que yo creo que tú nunca habías vivido como político y ni como académico ni yo como periodista. Creo que son las lecciones definitivas que vamos a vivir ustedes y nosotros en este México que está cambiando de una manera tan vertiginosa pero también tan peligrosa y tan inédita. Beto, nos vemos entonces después de 24 te agradecemos esta entrevista y estamos en Cuauhtémoc. No, Toño, gracias a Omnia por esta oportunidad y nada más si me lo permites pues decirle a todas las familias que están atentas a este importante medio de comunicación pues que aquí estamos en Cuauhtémoc que cuando puedan darse una vuelta hay muchas cosas importantes y que los hará sentir bien y por otro lado decirles que les echamos muchas ganas estamos seguros que podamos recuperar esa paz y tranquilidad si estamos todos unidos. Gracias Toño, gracias Omnia. Gracias a Alicia Humberto Pérez Mendoza presidente municipal de Cuauhtémoc como ya usted escuchó en esta entrevista como un dato de primicia para el resto del Estado va por su cuarta reelección. Nos vemos entonces en la siguiente gracias por atender esta conversación.